Esta aparatosa caída, protagonizada ayer por uno de los artistas del circo de Edwin Sierra, se hizo rápidamente viral en redes sociales debido al aparatoso impacto que se evidenciaba. El artista Karim Luisini Montes, en un acto acrobático usando telas colgadas de lo más alto de la carpa, en un mal cálculo, terminó cayendo al piso. Este hecho llamó mucho la atención, puesto que se ha dado inicio a la temporada de circos que caracteriza las fiestas de la patria y que de hecho se instalan por doquier en diversos distritos del país. Pero, ¿quién se encarga de fiscalizar que todos los artistas en los circos estén a salvo y no pongan en riesgo su integridad? Vamos por partes. Primero fuimos en busca del popular Payasito Pulgarcito, y lo encontramos como era de esperarse en el circo, ensayando los números que a diario interpretará hasta el fin de la temporada. Tuve una caída, pero no es así una caída level, no así brutal, no, así una caída level. Estaba justo a imitar el pasito de Spiderman, pero no me salió. Y es que luego de esa caída, Payasito Pulgarcito nos cuenta que fue trasladado a una clínica cercana en donde le hicieron tomografías y demás exámenes que determinaron la inexistencia de lesiones. Un hecho que a pesar de ser tranquilizador, es también preocupante. Esta tarde la Municipalidad de San Juan de Miraflores desplegó todo un contingente para investigar lo sucedido. Wilfredo Tenorio, subgerente de Fiscalización Administrativa, manifestó lo siguiente. El realizar este tipo de acrobacias en la parte alta, necesitan tener una malla. Entonces estamos refiriéndole que si no van a poner la malla, no van a poder realizar este tipo de show o espectáculos que tengan riesgo en la parte alta. Horas después de estar en el circo realizando las inspecciones, se realizaron unas observaciones pequeñas, sobre todo en temas de seguridad. Todo bien, pero en una época de mágicos espectáculos, algunos más que otros, urge aclarar quién se encargará de fiscalizar que en los circos del país la seguridad de los artistas esté garantizada. Mientras tanto, Pulgarcito por esta vez puede sonreír tranquilo.